muy buenas a todos y bienvenidos al segundo episodio de star wars jedi fallen order este pedazo de juego basado en star wars y con protagonista a nuestros queridos carl kestis aquí lo tenemos uno de los pocos y dais que quedan en la galaxia tras la purga del imperio y nuestro droide que pues nos está ayudando en esta aventura vale el objetivo llegar a esa torre este era nuestro objetivo vale así que pues hacia allá vamos a ver qué hay ahí escondido para gran bifurcación de bógano y ahora es las estatuas que son como seres que habitaban aquí quizá haces mapas de donde hemos estado bien vale lo que esté bloqueado todavía no se puede pasar te lo marca en rojo y lo verde se puede vale cambiando esto vemos en qué nivel estamos del mapa también perfecto muy bien no puedo llegar hasta allí encontremos otro camino vale vemos que atrás hay algo veis aquí hay un camino y se puede ir yo creo pues por aquí iremos a la desgraciado fijaros que además nuestro amiguito lo rastrea todo ojo que hay detrás qué había ahí dentro un nuevo poncho vale veis lo que os decía veis carl lleva se le puede equipar un poncho esto es el mapa si veis en personalización vemos ponchos los que puede llevar varios vale este está guapo aquí paré con este y bd1 yo le digo bebé no es bd mira tiene vamos por lo así o así y amarillo taxi va también se puede incluso personalizar la nave y bueno a ver si vamos encontrando otras para desbloquear vale es por aquí el camino ahora bien por ahí se puede ir abajo también ella está poniéndose aquí pero vamos primero investigar si hay alguna cosa mira vale lo que hay básicamente ojo un punto de guardado primero vamos a guardar y tenemos un punto de habilidad que en el episodio anterior recuperamos vale vamos a ver llegar hasta donde puede progresar el personaje vale ahora aquí o podemos hacer aumenta la vida máxima cal se impulsa hacia adelante y ataca y sintonía con la fuerza aumenta al máximo el medidor de fuerza vale podemos primera por vida después ya iremos hacia otras iremos haciéndolo bastante equilibrado yo creo y ahora descansamos esto es un poquito más de vida y que pues ya está genial y hay algo un eco alguien ansioso por llegar a la cámara usaría esto veis que se va a la barra de arriba va ampliándose y eso hace que pues también vayamos progresando en el mapa vale vale seguimos hemos cambiado la cámara de sitio como veis la hemos puesto el otro lado porque veo que no aparece nada cuando combatimos vamos por aquí vamos a buscar otro camino y parece que va a ser largo pero aquí tenemos a otro amigo no toma ya destrozado mira ahí hay otro de estos grandes joder bien no 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 bien, muerto voy a ver está muertísimo ya fuera chaval, a morir a ver si me puede subir a algún lado a mirar es enorme bien no consigo que funcione vale, habrá que hacer algo allí pero todavía no sabemos el qué aquí hay una plataforma vale, vamos a ir investigando necesitamos aprender habilidades concretas del personaje de movimientos, de la fuerza hasta que nos tengamos no podremos hacer según qué cosas en el juego bien, aquí tenemos algo importante vale, me acuerdo de esto también mira, aquí se puede ir cuidado vale, tenemos que descubrir algo aquí si descanso volverán a aparecer todos los bichos esa es la putada tengo bastante vida con lo cual de momento no voy a hacerlo bien ahí hay algo vale este está muerto la madre que me parió estoy en ruido, ¿no? algún bicho o algo la madre que me parió ahí hay algo ahora no puedo llegar nueva semilla de terrario adquirida mira esto es lo que os decía del terrario de la nave como ya ¿qué es eso? peces para peces para vale nos hemos cargado todo esto voy a intentar mirar aquí a ver banco de datos ¿ves algo ahí dentro? aquí era esto, era esto era lo que yo quería esto, esto es importante aprender este movimiento tengo que aprender a hacerlo, ¿no? otra vez es difícil, maestro sí, el camino es difícil aunque parezca imposible con perseverancia y la fuerza de tu lado podrás superar cualquier obstáculo recorrerás cualquier senda vamos tienes que llegar hasta mí vale esto es lo que os decía estas son las aquí es donde aprendemos habilidades nuevas y lo recordando al maestro corre y salta hacia los muros ¿veis? si hacemos eso pasamos estamos aprendiendo a hacer movimientos laterales hostia hemos aprendido ¿ves? correr por la pared bien vamos a ir a donde hemos de ir bien ¿me enseñas el atajo ese otra vez? ahora en teoría ya podemos ir a a esa zona del piso superior que no podemos avanzar porque ya hemos aprendido ahora esta técnica antes de ir pero vamos a investigar por aquí porque sé que hay cositas ¿lo veis? sabía que había algo estamos casi para subir de habilidad todo esto vamos a encontrar nos hace subir de habilidades vale cuando esté al máximo creo que subimos de habilidad vaya vale ahora hay que volver arriba por aquí bien pero ahí hay algo vamos a mirarlo primero vamos a meditar y a descansar esta vez si tenemos habilidades nuevas pero podemos ir a ver si puedo ir ahí bien si si quiere haber algo vale bien mira otro veis la habilidad estamos frustrados con el consejo Jedi bien vamos allá muy bien vamos a subir la habilidad vamos a ir haciéndolo como os digo equilibrado que si el medidor de fuerza también nos aumenta ahora vale estupendo vamos muy bien pasa que ahora al haber descansado entiendo que sí que tendremos enemigos pero ahora podemos ir hasta aquí ¿veis? ya podremos activar esa plataforma aquí había una caja casi me la pierdo por ir con prisas bueno ¿qué había dentro? no hay interruptor vale valor y sabiduría son los tipos de modelos que hay bien vale este atajo desbloqueado ese aún no podemos bueno tendríamos que volver cuando tengamos más habilidades volver a zonas que ya hemos visitado la puta eso es enorme no me da miedo joder está poniendo pino hay que escanearlos voy a ver vamos a escanear todo lo que podamos vale ahí hay el camino aquí es el camino principal parece uy se ha bugeado ahí hay algo más ecos alguien acampó aquí se emocionaron al descubrir una criatura gigante que vive cerca Bainock lo llamaron Bainock Bainock míralo para ahí no puedo ir y de ahí es donde venimos ¿no? sí correcto por aquí se puede ir y ¿no? si ahora hemos de ir allí vale si bien y ahora por aquí vale ya estamos y ahora nos permitirá hacer la carrerita de nuestra vida tasca y hemos llegado a la torre no hay nada por aquí no parece no meditamos bueno pues también lo que decía en vez de 8 nuestro amigo pues nos da como podemos curarnos que un poquito vendría a ser como los estos de dar shows vale vale la cámara voy a mirar antes aquí si hay alguna cosa escaneo inscripciones también hay para escanear venga vamos a entrar increíble increíble escaneando otra vez llega hasta la cámara objetivo cumplido miralo eno Córdoba lo que ha hecho seas quien seas has pasado la prueba que diseñé y has accedido a la cámara ya esta grabación uno de los muchos diarios encriptados que guarden el droide soy el maestro eno Córdoba puede que no sepa no sepa tu nombre pero si tu propósito el destino de la orden jedi está en tus manos este lugar esta cámara es un templo sagrado construido por una civilización desaparecida los cefo mientras meditaba aquí la fuerza me mostró una premonición era el fin de todo dentro de la cámara he dejado un holocrón jedi contiene una lista de nombres y ubicaciones de jóvenes sensibles a la fuerza en la galaxia más adelante hallarás el corazón de la cámara pero también otra prueba solo puedo confiar este holocrón a alguien que haya seguido mi senda y la comprenda busca las tumbas ocultas de los tres sabios y aprende a percibir los misterios de la fuerza como los antiguos cefo en este droide encontrarás cuanto necesitas para prosperar en tu viaje ve al mundo natal de los cefo ahí hallarás la paz en el ojo de la tormenta buena suerte jedi y que la fuerza te acompañe supongo que eras tú a quien tenía que conocer sabes llevo solo mucho tiempo sin metas escondiéndome eso no es vida no para un jedi o un droide es como dijo sir ya basta de esconderse oye quieres conocer a unos amigos míos venga pues hala a buscar las tumbas del antiguo cefos hemos de volver a la nave ahora vale porque tenemos que ir hacia otra zona joder si tienes astrofobia aquí jodido eh vamos a guardar y vamos a volver hacia la nave esta vez ah mira que bien vamos a buscar el momento oportuno bien bien lo están haciendo bien ahora ya eh ya os queda un poco el truco a este bicho bien bien vamos muy bien eh hace dos ahhh aquí me dio vamos va a ver si me mata me mata a la muérete tío me matao me iba muy bien y al final me he precipitado un poco eh vamos bien bien vámonos estos son los cefos estas estatuas que son los primeros criaturas ¿no? que investigaron la fuerza ¿vale? supongo que por aquí arriba se podrá ir a algún lado y como que que es eso que leo misterioso ah vale aquí se puede bajar aquí podemos bajar por aquí no el taller abandonado hemos vuelto al taller bien y ahora ah este es el otro lado vale como ya podemos correr por aquí no hay nada ¿no? ¿tú? de los jedi ¿no? Dazomir que a una cultura tan pacífica como la suya le fascinase tanto un lugar tan oscuro Dazomir un planeta que ya llegaremos que ya veréis que es bastante durillo vale un mural hay millones de cosas por registrar en el juego ¿eh? y ahora tenemos el atajo este es el atajo que al principio no podíamos llegar ya lo tenemos vamos a descansar perfecto será más rápido que el camino de ida que ahora no puedo ir por aquí abajo no hay nada ¿no? ya hemos llegado Amigo. Por aquí ahora puedo llegar. Vale. Curioso. Llanura fracturada. Se puede bajar. No. 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 escanea todo con alias de Poglinks ah, por aquí hostia, esto se ha quedado como pillado hasta engancharlo para la cinemática pues no la cámara la construyó una antigua civilización los Cepho un Jedi llamado Eno Cordoba escondió algo dentro ¿qué es lo que escondió? un holocrón de los archivos con una lista de niños sensibles a la fuerza la nueva generación de Jedi ¡lo sabía! ¡oh, Cordoba, viejo loco! ¿lo conocías? ¡sí! hace mucho tiempo yo fui su aprendiz Cordoba era solitario quizá ese droide y yo seamos los únicos que saben lo de Bógano un momento un momento ¿un holo qué? un holocrón contiene información sólo accesible a los Jedi espera creo que tengo uno por aquí usa la fuerza soy el maestro Obi-Wan Kenobi lamento comunicar que tanto nuestra orden Jedi como la república han caído cerrar la noticia ¿no? para que se escondieran donde les dice que se escondan todos vale, sin problema ¡por ella! sólo que el holocrón está en la cámara y para conseguirlo hay que seguir la senda de Cordoba dijo algo sobre el planeta Dazomir y el mundo natal de los Cepho ¿a dónde vamos? lo digo por si me da tiempo a hacer un poco de comida mira antes de hacer nada quiero saber algo ¿por qué ya no eres una Jedi? tuve una experiencia que me cambió la perspectiva así que me cerré a la fuerza ¿pero quieres reconstruir la orden? creo que reconstruir la orden es la mejor baza que tenemos contra el imperio ¿qué crees tú? creo que no puedo seguir escondiéndome del imperio así que no tengo elección Cal mientras vivas siempre tendrás elección ¿estás con nosotros? estoy Dazomir o Cepho tú eliges ya podemos elegir vale mira veis esto ahora coleccionable y lo dejamos ahí y seguir haciendo grande la planta eso mola ha estado algo ocupado llevándote por la galaxia pero podrías compensarme con algunas semillas no odiabas la naturaleza cuando está ahí fuera pues sí pero si está detrás de un muro grueso de cristal un varano eso es perfecto a ver si te encuentro algunas te veo sembrada vale vamos a ver de lo que habíamos encontrado a ver que hay nuevo a los colores no digo que el naranja tampoco es que me guste mucho vamos con el verde mira veis aquí tenemos uno nuevo es el de Heno Córdoba no es feo pero dejamos como está el verde siempre es un buen color no nos ayuda o sea descansar un minuto y ahora como os digo pues bueno nos dejan escoger el planeta al que vamos muy bien pues ahora vale te habría este es Ecefo que nos dice para buscar tumbas antiguas este es Dazomir pero vamos a irnos a este de aquí vamos a Cepo te acuerdas te acuerdas de mí vine a Bogano en busca de mi viejo maestro Eno Córdoba hola a ti también supongo que los dos habréis pasado mucho tiempo solos en ese planeta se marcharía justo después de que te activaran recuerdas lo último que te dijo Córdoba buena suerte que la fuerza te acompaña el diario para nada más vale vale para aterrizar tengo que sentarme es verdad estamos en Cepo está formando una buena tormenta quizá no sea muy oportuno aterrizar si hay algo raro los vientos están interfiriendo con las comunicaciones Córdoba dijo algo de la paz en el ojo de la tormenta pues estoy viendo un asentamiento en el medio entonces tenemos que ir entendido un par de meneos no te matarán chaval si el viento no arreció dile a ese cubo de tornillos que se guarde sus opiniones para él seguro que todo está bajo control claro que no está eso lo que cuesta un poco un poco brusco pero siguen las interferencias en las comunicaciones voy a tardar un poco en recuperarlas pues se despiciona vale pues nos vamos pues deja que me vaya aquí ya veo ya me acuerdo de esta zona es jodido vale aquí ya veo una cajita para empezar vuelve aquí a ver que me han dado un aspecto para BD1 jefe azul a ver mira que chulo venga va le ponemos este vamos a ir cambiando no creo que ahora no no se si se abre no se mueve no por aquí no buscar un atajo no hangar en ruedas esto es mierda imperial no nuevo poncho que feo es no este no me gusta nada es que me gusta mucho este oscuro aquí hay una puerta vale bloqueada también pues hay que buscar otro camino bueno cuidado no me quería curar no me quería curar cal me oyes el imperio han encontrado cefo si estuvieran siguiendo la mantis ya estaríamos rodeados estarán buscando las tumbas esperemos que no nuestras comunicaciones funcionan voy a intentar volver a piratear las suyas oye donde ha salido no me había uy no me había no me había no me había no me había salido ese primero ahora que lo parió a ver como dos caminos oursh what yo soy como dos caminos 빽 Una madre usó esta tela para brigar a su bebé. Estaban huyendo de algo. Vale, han enviado ahí una caja. Hostia, ¿es de vida también? Qué bueno. Hostia, muy bien, ¿eh? Encima me han dado un punto de habilidad. Buen escondrijo, ¿eh? No me acuerdo de ninguno, ¿eh? Lo he encontrado por curiosidad, por casualidad, vaya. Vale, hemos dado la vuelta, ¿no? No hay nada más. Es que puedes seguir por aquí. Bueno, pues otro vial de vida. Genial. Pero el camino principal... Es el que teníamos enfrente, ¿no? Este de aquí. Vale. Vale, bien, ya. Aquí está la nave. Vale, ya podemos desbloquear esto. Bien. Bien. No puedo hacer esto yo solo. Bien. Aquí no hay nada, ¿no? Aquí tampoco ¿Dónde vas? Esto es del imperio Advertencia Míralos ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale Por aquí hay más, ¿eh? Te encontraste ¿Veis algo? ¡Ida por él! ¿Qué? ¡Ah! ¡Asalad antes de que te dejes! ¡Asalad! Ellos no pudieron contigo, pero yo sí ¿Qué? Ellos no pudieron, pero yo sí, dices flipado esto es una orden de que todo es mentira el imperio y hasta tierra se echaban un enemigo aquí 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 se puede ir bien mirad abajo a distancia ¿como? vale muertos no, atuendo adquirido, guardián es como más, es más claro, ¿no? ah eh, se puede entrar es un punto de guardado es un atajo también, mira por aquí ya puedes ir directo a las dos zonas como tengo bastante vida no voy a guardar, eh ah, punto de habilidad sí que tengo, ¿verdad? árbol de habilidades sí, vamos a mal vamos a gastarlo eh, usa la fuerza si mantienes pulsado, freno, cal, ralentiza a su objetivo durante más tiempo ahora dura más, vale ¿y esto? vale, vamos a... sí, esto es un ataque especial, ¿no? a ver vale, manteniéndola ahí bien sala punto más, ¿no? es que si no me tengo que cargar otra vez a todos esos tíos no me apetece ya en el próximo punto de guardado ya lo haremos vale, entro ya por aquí, ¿no? bien habrá que saltar ahí y aquí no hay nada ¿cómo? bien ah, había algo dentro no han puñadura estos están ahí pero no puedo ir todavía porque eso se ha de romper he de poder he de poder hacer que con la fuerza que baje eso y todavía no lo sé hacer vale, hemos de ir por ahí muerto muerto ala pocaza, chaval por si hay otro ¿puedes piratearlo? puede piratearlo pero plantarle cara a ese bicho ah, vale aún no no puedo hacerlo aún pero cuando lo pirateemos ya podrá vale ah, esto era para ir a esta zona también tampoco hace falta ir por ahí vale estas cajas que son más que no se pueden ver todavía suelen tener cosas mejores vamos para allá ahora veis este punto aquí sí que guardo aquí sí que guardo porque ahora esto ya es zona nueva instalación de turbinas la que tenían liadas aquí es por aquí mira, aquí hay algo vale por cambio el principal es este pero primero vamos a ir a abrir esta caja y nuevo material para espada bien, aquí hay algo oh, qué bien se agradecen las luces vale vale cuidado que habrá otro por ahí no me fío nada adiós vale vale ahora hay que jugar con esto y pararlo justo cuando toca la cagado bien bien no me fío nada qué mala qué mala qué mala muérete asquerosa así mejor mira 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 que pasada la que tiene liada aquí malo cagado cuidado porque aquí ya hay gente que la lia no reduce la eficacia de mi postura y mi puntería no me sorprende las reacciones de este puesto son horribles yo solo digo que que alguien entre ahí objetivo avistado madre mía ya va vale sí sí muerto vale estos son nuevos eh los de los bazookas he sido primero a por él porque esos son jodidos vale vamos a esperar mejor ser paciente vale ahora tengo que coincidir con eso bien boom bien bien vamos no 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 que se mueva vale vale bien lo hemos logrado hola 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 que zona más guapa me espera aquí ahora hola 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 bien bien esto creo que es un atajo también eh vale vamos a seguir si encuentro un punto de guardado hostia hostia me ha dado ese último porque lánzalo hola 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 vale muertos vamos a una zona no no he podido mirarla no sé por qué con este no puedo vale hay que reparar el brazo conector para utilizar este dispositivo bien por aquí hay un camino veo que esto si lo paramos podemos pasar por aquí también hay otro y por aquí esto todavía no puedo usarlo no me quedan vidas vale por aquí hay algo vamos a mirar que hay antes de ir por ahí amigo mira hostia que era eso me cago en su puta madre me la ha liado me la ha liado aldeanos muertos vale mira 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 aquí se puede hay un punto de guardado genial que bien no te jode espera 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 mierda la he cagado tira el arma tía es que lo cuanto quieras se quede intentándolo a la madre que lo parió estoy en la parte de arriba mira es algo para luego pero voy a descansar ya o voy a morir tendré que empezar por la zona esa y además ya lo vamos a dejar por aquí si encuentro el camino tengo un punto de habilidad lo vamos a subir vale la defensa mejora mira este está bien vale aguantamos más con los bloqueos tenemos más estamina vale este me gusta y vamos a dejarlo aquí vamos a guardar la tira descansamos os lo dejamos por aquí vamos a dejar por aquí este segundo episodio vamos a seguir investigando esta zona para descubrir más misterios más secretos para poder avanzar y tener más información nos vemos en el próximo episodio y adiós